Prevenidos, iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Madrid Noticias. Soy Tina Lastilla y me acompaña mi compañero Tom Tablón. Muchas gracias Tina, así que vamos a las noticias. El día de hoy conoceremos algunas de las películas animadas mexicanas más recientes. Vayamos a la información. Katy la Oruga, de José Luis Moro y Fernando Ruiz, es una película méxico-española de 1983 y es considerada la primera coproducción animada en la historia de nuestro cine. En 1994 se estrenó El Héroe, de Carlos Carrera, después de dos años de trabajo y contó con la participación de un gran número de animadores mexicanos. Este corto ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En 2001 se lanza el cortometraje Hasta los Huesos, realizado por René Castillo. En el 2002, Fernando Fuentes y Fernando Pérez Gavilán crearon Anima Studios. Su primera cinta, a manos de Andrés Curtier y Eduardo Sprouls, se llamó Magos y Gigantes y se estrenó en el 2003. En el 2006, se estrena una película de huevos, una producción de los hermanos Riva Palacio. Es considerado el largometraje mexicano animado más exitoso de todos los tiempos. Posteriormente, produjeron con su empresa Huevo Cartoon tres películas más. En nuestra siguiente nota, veremos algunas de las producciones más populares de los últimos años. A través de la empresa Animex, Ricardo Maíz da vida a la leyenda de la Nahuala en 2007 y en 2009 a Nicté. Ese mismo año, estrenó las cintas Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Independencia y la Revolución que recopiló una serie de cortometrajes dirigidos por los grandes de la animación mexicana como René Castillo, Luis Tellez y Rigo Mora. En el 2011, Alberto Mar produce Don Gato y su Pandilla de la mano de Anima Studios. En 2018 y después de casi 10 años de lidiar con problemas económicos, se estrenó Ana y Bruno, un largometraje de Carlos Carrera y producción de Altavista Films y Anima Studios. ¿Cuántas películas han visto? Si aún les falta ver alguna, organicen una tarde de películas con su familia. Nos vemos la próxima. Gobierno de México